En lo que va de este 2018, Acapulco registra 16.845 casos de enfermedades respiratorias agudas. La Secretaría de Salud Estatal reporta que el grupo más vulnerable y que más casos presenta es de 5 a 9 años, con 2.960. En relación a los comparativos de los años pasados, son muchos menos casos. ¿Se debe a la prevención? Se debe a la prevención, se debe a que la población, como se ha insistido mucho en el trabajo de informar a la población de lo que debe de hacer, o sea, la cultura de la prevención y la cultura de la higiene, naturalmente que la gente ya tiene esa cultura muy bien fija para poder actuar en este tipo de situaciones como las que ocurren el día de hoy. Un caso similar se presenta con las enfermedades diarréicas, las cuales han disminuido en 15.000 casos menos. Por otro lado, informó que para esta temporada vacacional de verano, ya se tiene lista la instalación de módulos de salud en las principales playas del destino para atender a los visitantes en caso de cualquier enfermedad o servicio en zonas turísticas. Se hizo la reunión de seguridad y de trabajo integral de varias instituciones, y cuando comience la fecha a partir del 18 de este mes de julio. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.